Por eso, un país que esté atento a los cambios, una revolución como nuestra, que esté atento a los cambios, tiene que cambiar a sí misma. Tiene que andar y caminar los tiempos, tiene que cabalgarlos con fuerza propia, con direccionalidad, con las riendas en la mano. Y tenemos que buscar, como revolución del siglo XXI, estar uno, dos, tres pasos adelante de los grandes cambios sociales, sociopolíticos, socioculturales, sociocomunicacionales, económicos, tecnológicos, que ya impactan la vida de nuestro país y de la humanidad. Ahora, insisto en esta idea, nuestro pensamiento tiene que ir adelante. Ricardo Menéndez, tú eres vicepresidente de Planificación, tienes mucha responsabilidad en esto. Nuestro pensamiento tiene que ir adelante, nuestros planes tienen que ir adelante, combinando lo que somos. Nuestra moral, nuestra espiritualidad, nuestros valores, nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido estos años, hermosos de revolución, hermosos de batalla histórica. Combinar todo lo que hemos sido con lo nuevo, con la renovación, con el renacer, con el revolucionar de todo. No podemos quedarnos estancados en ningún dogma de la vieja izquierda trasnochada y derrotada, que cada vez se parece más a la derecha, proimperialista. No podemos quedarnos inclusive en algunas definiciones que pudieron haberse hecho con las condiciones históricas de la Venezuela que vivimos hasta el 2014. O nos renovamos o erramos, decía el gran maestro. O inventamos o erramos. O nos revolucionamos o erramos. O nos reinventamos o erramos. Gracias. Gracias.